Y nunca nos damos cuenta El último juguete, no me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel brete Y a ver qué trajo papi, ahora qué volvió Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta de lo que ya creció Y que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se percumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo roce el botón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca, y le hice la enseñanza Y ahora se pasa horas y horas en el espejo Ya se mira de lado, de frente, de perfil Y ahora ya ni me dice Papi, cuéntame un cuento Y ahora ni me besa cuando se va a dormir Hoy Y que me dio el abrazo de bienvenida Noté que está más alta y que se percumó Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Abrió maravillosa, se hizo roce el botón Hoy le compré a mi niña, la última muñeca No me había dado cuenta, se está haciendo mujer Hoy le compré a mi niña, la última muñeca La última muñeca Y niña, la última muñeca Y niña, la última muñeca Y niña, la última muñeca Que suene compito compa y hogar A la familia lo era palacios compares No sé lo que aparte ni creer en nada Y siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir Y tú, que dulces las palabras Y cuando te callas, el silencio sabe a ti Hoy creo que he sido un poco tonto Que hoy no te he llamado Pero es que se me ha pasado Por buscar en el cajón Todos los besos posibles, la llave para abrir Tu corazón inexistible y flores pa' entregarte a mi manera Y un sol pa' que te ayude a despertar sin mí Y un barquito de vela y un viento de levante Pa' llevarte a todas partes El cielo, un pentagrama y componerte Con botas de color y una canción Pa' ti Todos los besos posibles, la llave para abrir Tu corazón inexistible y flores pa' entregarte a mi manera Que un sol pa' que te ayude a despertar sin mí ¡Gracias! 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 No, no. Es para mamá necesitarlo. Los hijos que en esta edad de matroman necesitan la gracia de sus papás. ¿Ustedes se comprometen a seguir educando a los dos hijos de la Ley de Cristo y su Iglesia? . ¿Se comprometen a dedicar de tiempos, sobre todo a de amor? . Pues bueno... También, como comillas, a veces nos vayan. porque queremos somos muy radicales queremos que las muchachitas actúen como nosotros y a veces pues a veces también se salen de mañana y se dan esas fricciones eso hoy conviene nada gracias a Dios y la nueva crónica y la nueva yo las bendigo en el nombre del Padre y el nombre del Espíritu Santo muy bien muchachitas ahora sus papás le van a dar la transmisión miren juntos si les pueden dar la transmisión bendición a ver sus papás son papás un abrazo y me suscríbete a ver póngalas en medio como si fuera el que melita y uno de cada lado vamos de esta manera pues las vamos a presentar ya ahora como su papás y las vamos a presentar ante la sociedad uno de cada lado y uno de cada lado de la secada y la cocina le damos un fuerte apagón aplausos aplausos y el que no les va a presentar ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero felicitar y darle gracias a Dios y a todos ustedes por acompañarnos, que Dios nos permitió hacer nuestro festecito, y que ellas aceptaron que así fuera así como estamos. Lo bueno es que estamos felices todos, ¿o no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos los que pudieron venir desde fuera! Hicieron el esfuerzo por poder llegar y por acompañarnos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La 보니까 las terroristas Hay un poder Vamos Vamos, vamos Y vamos Laición ¡Gracias! 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 ¡Eso es un desmío! ¡Aquí está me agradezco! ¡Aquí está me agradezco! ¡Aquí está me agradezco! ¡Aquí está me agradezco! ¡Eso es un desmío! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! A todos los cripples A todos los primos A todos los primos A todos los primos y es el poder de ser 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 y el poder de ser y es el poder de ser